Buenas noches, no sé qué me da, no sé qué me da, no sé qué me da, no sé qué me da. Pensamos en sacar el temito a este, me acuerdo, ¿no? Ojitos. Ojitos. Niñitos. Ah, este que está. Niñitos. ¿Cómo se va? Ahí tengo más. ¿Sí? 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 Hace mucho tiempo le ha dado caso el corazón ¿Sí? 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 Mauri y la nanque. Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte. Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final, sino un alto en el cuento Aún otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, ignórame que estaré mejor Sin hablarte, sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los diálogos meses pensando en tu olor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin quererme parten más Antes de que salga el sol, que hunda el acelerador Que vayas siempre, no se pierda el control Nada más seré modo, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no es mío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tú y yo cobí Ay, vi al culo, ni me despedí Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y suena, Mauri Y el rock Pero qué lindo tus ojitos